Preparamos una pequeña, pero muy pequeñamente, idea para ingresar a la historia de Estados Unidos. Historia por la cual a veces uno tiende solamente a verla con... Primero a analizarla y en primer lugar a recorrerla, esquivarla y concentrarse realmente en cuestiones que tienen que ver totalmente con el imperialismo. Las políticas de expansionistas y de intervención que se han dado recurrentemente y se siguen dando claridad en Latinoamérica. Eso por un lado. Y por otro lado es como a veces ha quedado, digamos, encorsetada solamente las políticas de expansionistas y a veces nos ha costado dimensionar o tratar de analizar qué es lo que pasa dentro de ese país, ¿verdad? Perfecto. Y nos ha pasado algo, que toda la historia de Estados Unidos tiene algo muy similar a la historia argentina en varios aspectos. Un primer aspecto para arrancar este pequeño rato de té que podemos decir que hay, pero hoy podría ser no adecuado un té, sino capaz que un agua, que tuviera la bomba otro conjuro, ¿verdad? Ajá. Podría ser que un elemento de coincidencia o punto de contacto que Estados Unidos también avanza fuertemente contra la frontera indígena, ¿verdad? Fuertemente contra la frontera indígena, como elemento capaz de, casi de sociología histórica, ¿no? Uno podría comparar un elemento muy similar entre Argentina y el avance expansionista de los estados independentistas de Estados Unidos. Si ven la independencia en Estados Unidos, se da en 1776, y su opinión, quizás la Argentina es un poco más avanzada en el siguiente siglo, pero tiene un punto de contacto que es interesante de contar, que es el siguiente. Avanzado hay un libro que escribió Turner en Estados Unidos, que relata el sufrimiento de la vida en las fronteras, en las cuales tiene mucho contacto con lo que va a ser después el relato en Argentina, de la frontera también, a través de Sarmiento. Un tipo que también con la misma, con mucho punto de contacto con Estados Unidos, a través de mi lógica que usualmente se llama la lógica farmer, que es de sus pequeños propietarios, inmigrantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, profe, estos últimos 10 segundos, ¿qué, qué, 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 qué? No, decía solamente esto, que hay un punto muy común entre Argentina y Estados Unidos, que precisamente era esto, la gran cantidad de tierras atrajo una gran cantidad de brazos para trabajarlas, ¿verdad? Y esa gran cantidad de tierras tiene que ver con que, tanto en Argentina como en Estados Unidos, la matanza de los pueblos originarios generó un vacío de mano de obra, y en ambos países se vinieron inmigrantes para trabajar esas tierras recientemente conquistadas, ¿verdad? Otro elemento mete con respecto a, quizás, varias lógicas deberíamos contar de las teorías imperialistas, de las teorías de los oligopolios, es decir, la concentración de la riqueza que tiene Estados Unidos, cuenta con que Estados Unidos, y te puedo relatar lo que estoy diciendo mientras charlo contigo meramente, estoy abriendo la heladera para tomar agua, Otro elemento mete que tiene en punto de contacto, decía, es que tanto las teorías imperialistas norteamericanas, los oligopolios, los conflictos sociales, el simismo, la expansión, quizás hay un elemento que Estados Unidos sea como una especie de llave inicial del siglo XX, que tiene que ver con la formación, precisamente, del imperio, porque acá hay un elemento mete que es central, los norteamericanos, o los que tienen la ciudadanía con ese nombre, suelen no ver, suelen no ver, suelen no asistir, suelen no concebir, suelen no entender que viven en un país que su práctica ha sido sustancialmente avanzar en otros territorios que no tienen que ver con Norteamérica, ¿se entiende? Es decir, los tipos viven en un mundo que se sostiene y se asienta a través del motor imperialista, de los cuales esos tipos suelen no concebir, o suelen entender, o no suelen interpretar o hacerse cargo que su vida ha sido a través de la conquista de otros. Por suerte eso no pasa más ahora, ¿no? Evidentemente, claro, evidentemente hay unos elementos que se van dejando de lado. Eso me parece también interesantemente contarlo. Así como también nosotros, en algún momento, y quizás recurriendo un poco a lo planteado algunas semanas atrás, también iniciamos una especie de relato de la historia en Argentina, en la cual tampoco solíamos caminar nuestra vida, nuestros banderas de la vida, sin pensar que también habíamos sido producto de una gran matanza de comunidades originarias. Y que nuestro motor de historia, podríamos ser la inauguración del Estado argentino, nace a través de la sangre de otros o de otras que, claro, nos ponemos a veces a reflexionar que esta es una especie de inauguración relativamente no menor y muy fundamental para pensar que lo podrido a veces que está el pensamiento social. Quizás los procesos de formación de un imperio y las características que tiene el imperialismo norteamericano es que hay un proceso muy fuerte, que también está en Argentina ese proceso, que es el proceso de proletarización inicial, o la etapa primera, la etapa primogénea, en la cual es más o menos entre 1820 y 1890, es decir, 70 años de vida en el siglo XIX, 1820 decíamos, 1890, esta proletarización inicial tiene que ver donde la oferta de trabajo, de trabajo, de bienes, de mano de obra no asalariada, que emigró de países, por ejemplo, del Mediterráneo Oriental, centralmente de todo, digamos, el sector empobrecido de Europa, que emigró, como hemos dicho, o lo venimos contando hace algunos años atrás en Rock and Pop, que la gente no emigra por felicidad, sino emigra por hambre, o por persecuciones ideológicas, por persecuciones políticas, y porque el maltrato social que genera los Estados frente a la sociedad civil y política, hace que uno tome esa decisión inicial de partir donde ha crecido o ha nacido su existencia, ¿verdad? Ese proceso inicial de trabajadores que respondía a esa proletarización inicial, ¿no? El surgimiento de trabajadores no asalariados que comiencen su proceso de tener salario a través de ofrecer su trabajo, sus brazos, sus competencias para trabajar algo que es puntual. Dos cosas, la tierra y ingresar al primer proceso de manufactura o industria, que lentamente, a principios del siglo XIX, se da en Estados Unidos. Eso estamos planteando en Estados Unidos. Quizás, quizás, esta primera entrega que hacemos de historia norteamericana, norteamericana, que inmediatamente hay que asociarla, claro, a las políticas imperialistas, con una lógica, claro, que es propia de un Estado que se ha caracterizado por dos cosas. Por castigar a su sociedad civil, por castigar a su sociedad política, por generar una visión bivartista, es decir, en una sociedad dividida en dos cosas, entre republicanos y demócratas. Pero eso tiene una historia previa que es esta que empezamos a atlatar hoy, que se irá relatando según las etapas que nos vamos entregando acá en Rock and Pop, claro está. Y ese proceso inicial de proletarización responde, quizás, a una cosa que nos llama la atención. Primero, algo que también pasa en la historia latinoamericana, es frente a una ausencia de un pasado total, es decir, no existieron señores ni siervos, sino que existieron, claro, indígenas y campesinos que trabajaban la tierra en forma comunitaria, también en coincidencia con Latinoamérica, que fueron arrasados por las conquistas, entre comillas, muy grandes del desierto, tanto norteamericano como el que pasaron en Latinoamérica. Eso, como que habría que dejarlo bien claro, porque eso genera una razón bastante clara, que ha sido la escasez, la escasez fuertemente de hombres y mujeres, de brazos, que pusieron sus manos al terruño, a la tierra, frente a patrones que se ven obligados a desarrollar, frente a esta escasez de brazos, por las matanzas que se dieron, que más estrategias de atracción, las cuales trabajadores o agencias inmigrantes hicieron caso a trabajadores nativos blancos, por ejemplo, a través de gente que vivía en los cordones, primero los cordones del Atlántico, pero llevó a los del otro lado, que es el Pacífico, luego mujeres nativas y niños, claro, porque tampoco la historia de Estados Unidos, como la de Latinoamérica, la de Europa, se ha realizado por el trabajo y la explotación infantil de niñas y niños, y finalmente el trabajo de inmigrantes y artesanos que contribuyen, como pasó también en Latinoamérica, a la conciliación y al proceso, conciliación del proceso de control productivo, que lentamente se va universalizando, en forma fuertemente competitiva, va a dar segundo paso a algo que vamos a empezar a charlar la semana que viene, y lo vamos a dejar así abierto por hoy solamente, que tiene que ver con una segunda etapa que aprende el estrés de Estados Unidos, que ya tiene que ver ya con 1870, 1890 y principios del siglo, principios del siglo XX, con un proceso que podríamos llamar homogenización, donde, claro, y acá se acerca un poco más a la imagen más ilustre que tenemos, por lo menos, en Latinoamérica, que es la clara trascendencia de la dirección y del ritmo de expansión imperialista que empieza a supervisar y a demandar la potencia norteamericana en forma competitiva, y la transición quizás más clara donde el capitalismo corporativo ingresa en la fase más sangriente y más garrafal que ha tenido la historia del mundo, y en particular norteamericana, y sustancialmente que ha sido muy vinculada a Latinoamérica, ¿verdad? Profe, impecable, con Jumbo pasando cada tanto, pero impecable, ahí me aparecí yo de vuelta. Otra cosita antes de despedirnos, porque sé que te entras a laburar, estás alfabetizando, profe, contame un toque de eso. Sí, estamos alfabetizando en el espacio cultural que alguna vez habíamos contado, hace muchas semanas atrás en realidad, por ahí por marzo, contamos que habíamos inaugurado en el espacio cultural para laburar en un barrio, así de forma autogestionada, lo bancamos, lo que quieren montarlo, qué sé yo, y dentro de tantas actividades que hay, laburo con los niños, laburo en el barrio, un barrio, claro, vulnerable, marginal, podríamos decir, de la periferia chamaral, estamos alfabetizando a las mujeres que han sido, digamos, abortadas desde un proceso educativo, y que por distintas razones han sido, digamos, desplazadas de los sistemas educativos formales, de tal manera que estamos aprendiendo a leer y escribir en un proceso que nos está llevando hoy a conocer el número 12, 13 y a conocer la letra L, por ejemplo.